¡Vamos con Candela! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con Candela! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos con Candela! Y a la vida él se lo trajo Y a la vida él se lo trajo En su vientre se moría Escuchando al joven Aún había nacido Y ya era rociero En la parada del camino Mientras rezaba la salve En la vista del romero En mi brazo se ha dormido En mi pequeño rociero Muchas gracias Le gané Un fuerte abrazo Gracias